super buena hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí estamos en la bahía de tampa y como pueden ver miren aquí voy a agarrar para ustedes ahí lo tienen amigos miren que belleza es y nada pues el tiempo ha estado un poquito feo pero igual seguimos aquí pescamos para ustedes hay mucho viento así que si no se escucha bien disfrutense pero realmente que hay bastante viento se metió la suerte del mundo a ver que lo podemos agarrar estamos pescando hoy con camarones pescando hoy con camarones bueno amigos tengo algo buenísimo tengo algo super bueno aquí amigos un galleguito amigos ahí está ahí está amigos ya están aquí amigos super debe tener como unas dos libras esto está bueno amigos esto está bueno amigos ahí está amigos super super el segundo ahí está vamos a ver vamos a ver amigos vamos a ver vamos a ver super ahora si amigos vamos a medirlo amigos recuerden que este tiene que medir entre 14 y 24 pues lamentablemente tiene 14 pulgadas nada más así que hay que soltarlo amigos no llega a las 14 ahí está amigos ahora si amigos ahora si lo cogimos creo que de buen tamaño ahí está ahí está pues tiene 14 pulgadas tiene 14 pulgadas exacto amigos tiene 14 pulgadas exacto super aquí hay otro amigo otro galleguitos otro galleguitos ahí están amigos ahí está ahí está ahí está otra corpina ahí está amigos miren que clase ronco super super amigos vamos a medir esta pues esta tiene 15 y medio ahí está ahí está ahí está estamos pescando hoy con camarones son camarones vivos ahora ya tengo la otra vara tirada a ver miren amigos miren que buena miren amigos que buena cubereta esa pues tremenda pesca estamos haciendo hoy super amigos super vamos a medir esa pero estoy seguro que tiene más de 10 11 pulgadas y medias bueno Y nada amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like, los quiero.